Cada mes que vi su verán us de niosa, encontro delicada de la Rosa, Camila estuve su tonno, Camila estuve su tonno, Camila estuve su tonno. Tu gente es que no me quede. Mil Arturas. Mil Arturas. ¡Dimma! Mil Arturas de tu, a ti, a ti. Que insistimos en el tiempo de mil arfura, mil arfura, mil arfura, mil arfura, mil arfura, mil arfura, mil arfura. Apera que a ti en adoro si ser fidele es para más padre, apera que a ti en adoro, que a tu ese rezo en tu mamá, de columbar y cambra, de columbar y cambra, de columbar y cambra, de columbar y cambra. Columbar y cabalada, columbar y cabalada, Vina aquí no se para, su señore, No morrido de peco, no marchará, Vina aquí, su señore, no se para, No morrido de peco, no marchará, Vina aquí, su señore, no marchará, Vina aquí, su señore, no marchará, Vina aquí, su señore, no marchará,